Aumenta la tensión en el gobierno de coalición a cuenta de las críticas del ministro de Consumo, Alberto Garzón, a las macrogranjas. Y la polémica se produce además cuando se han convocado las elecciones en Castilla y León para el 13 de febrero. Los choques son mayores después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentara esas declaraciones. Lamento esta polémica. Creo que con eso lo estoy diciendo todo. En apoyo a los ganaderos, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Tensión, ruido al respecto, generar dudas que no están basadas en ningún tipo de hecho real, me parece que es enormemente perjudicial. La vicepresidenta segunda de Podemos, Yolanda Díaz, avisa que hay que cuidar la coalición de gobierno. También pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras. Gracias. Pablo Iglesias, ex líder de Podemos y ex vicepresidente, ha entrado en el debate y ha señalado el error de Pedro Sánchez.